No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue Una vez más, tocar tu piel, hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti, hablando solo de ti Devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, dime que sí Dime que sí, yo no quiero llorar Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí Regresa a mí 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 Regresa a mí